Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. En este canal van a encontrar temas relacionados con la pesta con mosca. Se llama Simonuca con Mosca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Quiero aprovechar de mandar un saludo a un suscriptor del canal, el señor Manuel Carracedo. Gracias al concurso he recibido varias solicitudes, así que voy a empezar a cumplirlas. En estos momentos voy a hacer una serie, así como le dicen las Mitch, voy a hacer una serie para las Cadiz. Así que voy a empezar con la fase ninfal de las Cadiz. Al igual que las Mitch, las Cadiz tienen un ciclo completo. El ciclo completo quiere decir que además del huevo pasan por larva, pupa y estado adulta. A diferencia de otras especies como las Stonefly que pasan de los huevos a la ninfal adulto, saltándose la fase pupa. Como estamos comenzando, voy a partir con la fase ninfal de una Cadiz. Como pueden ver, hay de distintos colores y distintas formas. Voy a hacer dos ninfas de Cadiz. Una la conocía como Free Living Cadiz, que es una especie o una subespecie de Cadiz que no hace una casa para vivir, sino que vive como un gusanito suelto en el fondo del río. A diferencia de otras especies de Cadiz en que construyen una especie de casa con los materiales que existen en el ambiente. Como pueden ver, hay de distintos colores, ya lo dije. En este caso vamos a hacer una Cadiz bastante sencilla. Voy a utilizar thread color negro UTC70. Pueden usar el que ustedes gusten. Antes de empezar, recuerden aplastar la rebaba. Hacen una base a lo largo del anzuelo. Y después cortan o tiran el hilo y siguen hasta la curva. Esta es una Cadiz bastante sencilla. Como les dije, hay de distintos colores. Usualmente el cuerpo es de un color y la cabeza normalmente es negra. Por lo tanto pueden usar distintos colores. Yo voy a usar Crystal Dube. Voy a usar verde. Y para la cabeza voy a usar negro. Entonces lo que tienen que hacer es una aguja de dubbing en el hilo. Pueden segmentarla, pueden no hacerlo. Si la quieren segmentar, pueden utilizar, antes de empezar a poner el dubbing, pueden utilizar alguna especie de tincel. Redondo o plano, idealmente redondo. Llega al gusto de cada uno. Les recuerdo que las agujas siempre son mejores. Que falte material y ir agregando a que sobre. Si se fijan en las fotos, es importante generar un cuerpo con una forma que parte más delgado hacia adelante. Y se va engrosando hacia, perdón, más delgado hacia atrás y se va engrosando hacia adelante. También pueden utilizar Pesantel o alguna otra puma para agregar patitas al final. En las fotos se ven esas patitas. Pero pueden hacerlo sin las patitas, no es necesario. La ventaja es que ya conocen varias técnicas de cómo ajustarla. Ajustarla, cómo atar el material. Por lo tanto, pueden hacer y ponerse creativos. Obviamente la elección del color va a depender de las cadis que vivan en el sector donde ustedes viven. Como pueden ver, ya terminé con el cuerpo. Ahora vamos a hacer la cabeza. Es fácil de atar, es sencilla. Pueden incluso usar bit head si quieren darle peso. También pueden poner hilo de plomo antes de atarla, de tal manera de darle peso. Entonces terminamos haciendo la cabeza con dubbing negro. Y para finalizar terminamos con un web finish. Cortan el hilo. Y les queda la mosca terminada. Yo siempre prefiero peinarla hacia abajo para que los pelitos que van quedando hagan las veces de los pies del bicho. Y como les digo, aquí se pueden hacer algunas variaciones. Lo até en número 12 con un anzuelo Timco 2487. Y como les iba diciendo, pueden colocar alguna pluma aquí para proyectar algunas patitas acá atrás. Y en algunos casos, algunas subespecies de cadis también tienen una colita que es bastante corta. Pero también pueden hacerlo en el momento que estén montando. Como pueden ver es sencillo, es fácil de atar y les puede traer grandes satisfacciones. Y la ventaja de que con un dispensador de dubbing como este, lo pueden atar en muchos colores. Variando el dubbing en la parte trasera. Bueno, espero que este video les haya gustado. No se pierdan en el siguiente video donde voy a hacer la pupa. Y más adelante en el siguiente voy a hacer la versión adulta. Como siempre, no olviden de darle like. Si les gustó el video, compartanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.